Las muñecas de trapo son una reliquia para nuestras abuelas o tatarabuelas. Su rostro de tela siempre sonriente suele provocar perturbación en las generaciones de ahora. ¡Nadie! Absolutamente nadie logra fijar un contacto visual en tiempos prolongados con estos muñecos. La razón de esta incógnita se resume con el dicho, los ojos son la ventana del alma, por lo que en muchos casos este tipo de juguetes podrían funcionar como molde de un ente maligno. A decir de algunas personas, sus muñecas han logrado conseguir el movimiento por sí solas, pues se les ve en lugares diferentes donde fueron colocadas. Al parecer en su mayoría, los testigos de relatos extranormales afirman que son inofensivas mientras que otros. Otros dicen que están en busca de un cuerpo. La terrorífica creencia se basa en varios rituales vudú enfocados en la magia negra. Recordemos que el vudú se encuentra entre las religiones más antiguas del mundo. Otra teoría se basa en entes demoníacos que buscan objetos que sean lo más parecido posible a una figura humana, colándose en un hogar por medio de un muñeco, usualmente de tela para estar más cerca de sus víctimas. Durante la noche es cuando las figuras aparentemente poseídas cobran vida en sus movimientos observando. Aquellos que duermen, ¿te ha pasado que despiertas en altas horas de la noche sintiéndote observado? Cuenta la leyenda que estos entes se refugian en los muñecos como caballos de Troya para que en el momento exacto entren a un cuerpo humano. Para nuestro día, Rodrigo Cantú.